Gracias por continuar informándose con nosotros. Les saluda Ludi Nestrosa, me encuentro aquí en las oficinas de atención al sector transporte. Diariamente son varias personas las que ingresan a esta institución a realizar diferentes trámites, ya sean denuncias, ingresos de solicitudes o el Censo Nacional de Transporte. Pero va a ser Juan Alex García, quien es el jefe de Infotecnología, que nos va a decir aproximadamente de cuántas personas asisten a las oficinas del Censo aquí en Tegucigalpa. Juan Alex. Sí, buenos días. Actualmente estamos recibiendo la cantidad de 120 transportistas diarios en promedio que nos dejan en total 160 a 260 diarios solo en Tegucigalpa, a 200 Censo. En general los abogados que vienen andan la cantidad entre 50 a 60 abogados diarios que nos dejan una cantidad también en promedio de 200 solicitudes diarias. ¿Y en las denuncias, tiene conocimiento de cuántas personas vienen a realizar denuncias a diario? Sí, actualmente estuvimos con la inspectoría revisando las denuncias que se están haciendo ante el instituto y en promedio andan de 10 a 15 denuncias diarias. Muchas gracias Juan Alex, pues el trabajo aquí no para y a nivel nacional también en las regionales que tenemos en La Selva y en San Pedro Sula. Nosotros seguiremos informándoles más adelante a través de nuestras redes sociales, así que muy pendientes.